Radio Empresaria, la primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar Encadenar 2019, las rondas de negocios más exitosas de la región. Inscribite en www.encadenar.com.ar o llamando al 5258-0226 de lunes a viernes de 9 a 13 horas o envíanos tu correo a info arroba focaba punto org. Encadenar, organiza la Cámara de Empresarios Bonaerenses para el fortalecimiento de la cadena de valor focaba. Continuamos en la tarde en Reporte Regional, separador, y vamos a hacer una entrevista a una de las empresas que participan en las próximas Encadenar. Reporte Regional, el panorama más completo de información para las pymes. Continuamos en la tarde en Reporte Regional, saludamos a Jessica Palavecino, de la Cooperativa de Trabajo Hormigas Podadoras Limitada. ¿Cómo te va Jessica? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿todo muy bien? ¿Vos? Bien, todo bien, trabajando todavía. ¿Cómo va? Buenas tardes. La primera pregunta se cae maduro. ¿Por qué hormigas podadoras? Hola. Se nos fue. Hola. No, vos debes tener cortado el micrófono. A ver, a ver si es probable. Te preguntaba Claudio si nos podías contar por qué hormigas podadoras. En realidad, las hormigas podadoras lo eligieron acá el administrador del parque industrial. Nosotros estamos dentro del parque industrial Plátano y lo elegimos en conjunto con el administrador del parque, de dar las hormigas, porque el predio anterior que estaba acá en lo que es el predio del parque industrial se llamaba Las Hormigas, el barrio se llama Las Hormigas. Y bueno, y por el trabajo que hacemos, con el que iniciamos, se creó el nombre, se puso el nombre. ¿En qué año se crea la cooperativa? En el 2013. Y contanos un poco la historia de cuánta gente participa y de cuáles son los servicios que brindan. Nosotros arrancamos en el año 2013, prestando servicios a suelo en el parque industrial, realizando mantenimiento de espacios verdes, todo lo que es corte de pasto, poda, limpieza de predios. Y actualmente sumamos todo lo que es mantenimiento general, lo que incluye pintura, herrería, albañilería. Bueno, actualmente estamos trabajando también como proveedores del municipio de Grasoteí, haciendo obra pública. Como fundación ADB también estamos haciendo baños y vestuarios en el predio de la fundación. Así que nos ampliamos bastante en estos seis años. Bien. ¿Cuánta gente está con ustedes? Somos 16 asociados activos y bueno, hay algunos aspirantes asociados, que fuimos incluyendo también con las obras que van saliendo. Y bueno, algunos van quedando. La idea es este año ya subir la cantidad de asociados activos. Y bueno, hay otros que entran con periodo de prueba como una empresa. Y bueno, algunos quedan y otros no. Otros se fueron yendo. Bien. A ver, ¿cómo se enteraron de Encadenar y cuáles son las expectativas que ustedes tienen para participar en las próximas jornadas? Y a nosotros nos invitaron los chicos de Ecotec, que también están acá adentro del parque. Es una cooperativa amiga de acá adentro. Nos invitaron y bueno, nos pareció importante. Estamos tratando de relacionarnos un poco más con el entorno, no solo acá en Veracetei, sino con Quilmes, Varela, Espeleta. Para, bueno, poder conseguir un poco más de trabajo, no solo acá en Veracetei, poder expandirnos un poco más. Y también conocer a otras cooperativas y empresas. Porque generalmente estamos acá adentro y nos conocen por recomendación de las empresas de acá. Pero bueno, estamos actualizando las redes, estamos tratando de relacionarnos un poco más para ver si podemos sumar más asociados, más trabajos. Contame un poco cómo surgen ustedes como cooperativa. ¿Quién los asesora? ¿Cómo decidieron emprender como cooperativa limitada? Se escucha muy lejos, te escucho muy lejos. No sé si me dijiste cómo... Ahí te repregunta, Facundo. Sí, sí, la pregunta es cómo se dio que se crea la cooperativa. Más atrás todavía de lo que vos contabas de Garo Silona, cómo es que logran avanzar en la creación de la cooperativa. Y inició como un... En principio inició como una necesidad del parque. Juan Palavecino, que es el presidente, trabajó muchos años antes. Desde antes que es el parque industrial, él ya estaba acá en lo que es mantenimiento, en el desmonte, cuando todavía estaban lo que eran las ñafas. Y bueno, le ofrecieron a él armar una cooperativa. Nosotros no teníamos ni idea, Juan es mi papá. No teníamos ni idea de lo que era, de cómo nos íbamos a organizar. Así que empezamos de cero, con todos los trámites. Y bueno, a medida que fuimos creciendo, empezamos a salir afuera por recomendación de las empresas de acá, como les decía. Y bueno, fuimos conociendo lo que es el cooperativismo y metiéndonos cada vez más. Actualmente estamos en contacto con otras cooperativas. Tratamos de involucrarnos un poco más, capacitándonos. Más que nada en el tema administrativo, porque los chicos van aprendiendo uno de otro también en lo que son las profesiones, para hacer un trabajo cada vez mejor. Y bueno, en lo que es la administración también, porque es empezar de cero, ninguno sabía nada en ese momento. Primero arrancamos con la parte operativa, que era lo más importante para poder tener nuestro fondo, digamos. Y bueno, después vamos invirtiendo, tenemos nuestros propios vehículos. Tenemos nuestro pañuelo más completo ahora, para hacer todos los trabajos que nos pidan. Bien. Bueno, te cuento que nosotros como institución, desde la Cámara, desde FOCAVA, tenemos la regla o la costumbre de darle espacios a las cooperativas para que tengan una mesa, que puedan tener el banner en el lugar. y que en cada una de las jornadas que nosotros hacemos, de manera solidaria, para que las empresas se encuentren oportunidades de negocio, ustedes puedan tener directamente, si ustedes así lo deciden, en todas las sectoriales por lo pronto, y en la multisectorial que se hace el 5 de septiembre en Berazategui, una mesa para que puedan exponer con un banner y que la gente los pueda conocer y relacionarse de manera más directa con todos los que participan en la ronda de negocios. Buenísimo. Es genial que existan los espacios. Como les comentaba, nosotros recién ahora nos estamos abriendo un poco más a lo que es todo el entorno y hicimos el jueves pasado junto al Banco Credicop también una charla de cooperativismo donde invitamos a las universidades que están trabajando con las incubadoras y estuvo el Parque Industrial, la Unión, también para crear espacios y cómo nos podemos ayudar entre todos, ¿no? No solo entre cooperativos, sino que se sumen las industrias, las entidades educativas. Bien, bien. Así que bueno, es buenísimo que podamos contar con espacios como estos. Jessica, gracias. Y pasá los datos, si podés, por favor, para que la gente que los está escuchando en este momento sepa cómo contactarlos. Bueno, por teléfono nos pueden llamar al 15-34-41-5509 y si no pueden, tenemos Facebook que es Cooperativa Hormigas Podadoras o en Instagram y Twitter Hormigas Podadoras y ahí pueden encontrar el correo y el teléfono también. Muchísimas gracias por contactarnos, por salir en Radio Empresaria este viernes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente. Hablábamos con Jessica Palavecino de la Cooperativa de Trabajo Hormigas Podadoras Limitada de Berazategui y nos contaba su historia. ¿Van a participar de Encadenar Construcciones, así, Guadalupe? Sí, así es. Así que los vamos a tener en poco tiempo aquí en las instalaciones de Focaba. Pausa y en un ratito nomás. Fundación Pro Buenos Aires, desde 1998, pensando en las pymes con un objetivo en común, mediar entre la producción y el Estado para mejorar los procesos productivos. Fundación Pro Buenos Aires, 5258-0226, info arroba probuenosaires.org Radio Empresaria, la primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar